Una vez más, la policía de la ciudad capital se viste de héroe para atrapar a dos delincuentes que se dedicaba a robar a cuentavientes. Transcurría las 15.21 horas del pasado 29 de agosto y las cámaras de seguridad captan a una camioneta negra bloqueando el paso a un automóvil. De repente, aparecen tres individuos corriendo quienes sorprenden a los tripulantes del coche gris, quienes al percatarse del robo tratan de huir, pero la camioneta les impidió el paso. Los delincuentes abrieron las puertas del auto, incluso uno se sube en la parte trasera. Forzajean, quitándole 125 mil pesos que habían retirado de una sucursal bancaria. Uno de los ciudadanos se retira del auto, mientras uno de los delincuentes se le acerca propinándole una patada. Los asaltantes huyen del lugar tomando un coche color blanco. Los ciudadanos después del robo se percataron del botón de pánico de la cámara de seguridad y corren hacia ella para accionarlo. Una vez recibiendo el auxilio del robo, las cámaras de seguridad, en conjunto con las patrullas del sector Coapa, comenzaron la persecución quienes iban a bordo de un automóvil de color blanco. La caza de los maleantes duró varios minutos cuando fueron interceptados por las patrullas en las inmediaciones del circuito Aztecas. La policía atrapó a dos sujetos de 22 y 42 años y fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público y el dinero fue recuperado. Lening Gudiño, TBC Noticias.